como estan gentes de youtube y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y en el video de hoy vamos a estar jugando por primera vez en el canal a brawl stars pero como ven yo ya jugue antes brawl stars hace mucho tiempo hace como dos años que juego a brawl stars pero no seguimos asi que si hoy vamos a estar por primera vez en brawl stars porque vi que tambien me estuvieron pidiendo que suba brawl stars asi que aqui esta brawl stars si quieren mas videos de brawl stars dejenmelo saber en los comentarios y dejenme un like asi que hoy vamos a estar miren tengo 29 brawlers miren lo siento chicos problemas tecnicos ahora si sigamos como ven tengo a surge a gay que me toco a ser gay me toco a ser gay en una caja pero me sorprendio un poco porque es gay pongo dos cromaticos surge leon gay sprout el señor pedgar bibi piper pelicar jack y bueno todos los que estan viendo en pantalla como ven algunos los tengo maxiados asi que vamos a estar jugando a ver vamos a estar haciendo misiones asi que voy a hacer misiones con tic en atraco a ver aqui si atraco chicos asi que vamos a hacerlo y otro tic del equipo si en serio porque siempre chicos siempre que me elijo un brawler el otro equipo se lo elijo tambien es el mismo no puede ser esto para aqui no entiendanlo chicos asi que vamos a ir para matarlos asi que vamos a ir para matarlos asi que vamos a ir para matarlos vamos 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 lo matamos? si lo matamos vamos con eso maldición me van a matar uy no chicos ya estamos es que miren no nos estan ganando ah bueno nos esta nosotros estamos ganando vamos 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 vas a tener eso por ahi corre 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 tenemos tenemos que ganar esta partida si yo creo que lo van a ganar chicos yo creo que lo van a ganar vamos que se muera que se muera que se muera que se muera se muera que se muera que se muera y dame y dame y dame ganamos 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 siiii uuuuuhuuu ganamos ok hay un trabajo para hacer las misiones Así que, eh, sigamos, no, sigamos con Tic, vamos, ya que, en serio, chicos, hay otro Tic del otro lado, maldición, bueno, al menos estamos con un Mabel, así que tenemos que matar eso, porque si el Tic va a venir y nos va a matar, maldición, vamos a tenerlo, bien, la maté, queremos esto por acá, eso por ahí, vamos, ok, tenemos la zona controlada, estamos guerra de Tic, tenemos la zona controlada, y tenemos que seguir así, oh, 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 no, me he matado, Ok, chicos, me volvieron a matar, a ver, si vamos a jugar en serio esta vez, a Barley también le está enojando esto, pero se pone feliz, Uhhh, tenemos que ganar esto, vamos, vamos, no, 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 Tic, soy tu amigo, ¿verdad? Quiero matar a ese tic de una buena vez Por eso Brock lo maté No, 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 la cabeza La cabeza Estaba ahí en la cabeza del tic No me mataron, no puede ser Oh, oh, vuelta regresiva Tengo que ganar, tengo que ganar Tengo que ganar, tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar Ganamos, chicos No, pudimos ganar Oh, sí Ok, ya pasó Tuvimos todas estas emociones Seguimos ganando a tic Y Veamos si nos toca algo Porque tengo una mega caja para abrir Así que no creo que me vaya a tocar nada Más que un gadget O nada Así que Y Ok Nos va a tocar un brawler, chicos No me lo crees Tú nos tocó Ok, un miércoles fue eso Pero bueno También Podemos Comprar algunas cosas Así que Vamos a comprarnos A alguien Que yo quería Así que también vamos a estar probando a él Ok Ok, chicos Ya tenemos aquí Upsi, perdonen Ok, chicos Acá estamos Con Alguien especial Así que Vamos a mostrarle A ver su reacción De paso vamos a estar jugando Con Sus Manitas Vamos a ver Que dice en su comentario Ah Se asustó No me lo creo Se asustó Ok, vamos a estar probando Search Manitas Porque Me lo compré Y sí Y también vi la brawtac Así que También Está impresionado Bueno Vamos a jugar Vamos a preguntarle A Draco O qué Me leen la mente Chicos Oh no Chicos Chicos Wow Miren Search Manitas Y tira una botella Y chicos Sí Hay un squid Uno de los brawlers Más molestos Del juego Ay Qué decisión Tenemos que ganar Esta partida Vamos Por Por nosotros Están todos ahí No puede ser Están todos ahí Tenemos que matarlos Quick No Ok Yo tengo mi Maté el squeak Creo Me mataron No Vamos Ahí está Squeak Está viniendo Por venganza Chicos Hola No Corre Me mataron De nuevo Puede ser posible O no puede ser posible Vamos Agárralo Ok Yo lo agarraré Ah Chicos Vino Una gatita De nuevo Así que Vamos a intentar Vener Toma 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 Bien Ganamos Chicos Exploté en el aire Me explotó en el aire De la bomba Bueno Ya tenemos la zona controlada No Chicos No Estuve por morir Ahí Bueno Chicos Estamos aquí Estuve por morir En una muerte Demasiada Trágica Ok Vamos Por el estorno Que no estaba por morir Tengo que Tenemos que ganar Esta partida Ahora Tenemos que Seguimos Contra una Otra Si no se están ganando No me mataré Ok Vamos Oh no Vamos Vamos a perder Lo siento Chicos Aquí vi Las cositas De este Muere La división Me olvidé No se pergunte Ya que Chicos Vamos a hacer La última partida Así que Me voy a elegir A galería Así es No se pergunte No se pergunte No se pergunte Vamos Ok Esperando Jugadores Otra Ok Hay una Yuki Trumbo Y no me acuerdo El otro Todos Tiramos Nuestros emotes Vamos Tenemos que Ganarlos Chicos Ok ¿A dónde Iban? ¿Me mató? No 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 Ok Ok Me está Buscando De ir Hasta nunca Oh no Están abriendo Están haciendo Una apertura Ahí viene En modo Venganza Sudo Venganza Upsi No hay que Pasar por ahí Cuidado No hay que Irás No hay que No hay que No hay que No hay que No 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 Es hora de Atacar la Torre Maldición No hay que No nos Van a Ganar Bueno Menos Mal que No Exploto Esa Bomba Al lado De La Torre Menos Mal que No Utilize Otra 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 Oh, no. ¡Vamos! ¡Ataquen a la torre! ¡No! ¿Será que ganamos? ¿Será que ganamos? ¿Si es que no nos ataca en la torre? No, perdí. ¡Es una gran gala con una ruta de negros! Maldito... Pero bueno, ya que... No me importa. Perdón chicos, pero bueno... Hasta que vamos a llegar... Fue mi primera partida de Brawl Stars. Así que... Va a ser como perdiendo como siempre. Ah, no, no. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita. Y... Nos vemos... En un próximo video. Compártelo con toda la historia. Y todo el mundo. Y todo... El planeta. Y todos los planetas. Y... Nos vemos en un próximo video de Brawl Stars. Adiós. 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 Adiós.